Entre los anuncios de la última semana, el gobierno apunta a recuperar un sector que viene muy golpeado en la pandemia, uno de los más golpeados que es el del turismo. Vuelven los viajes degresados, los viajes de jubilados, se alivianan las exigencias para quienes vienen del exterior. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto? Estamos ya en comunicación con Pablo Villalba, titular de Spender. Pablo, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marcos, buen día. Muchas gracias por la visita y por la consulta. Muchas gracias por atendernos. Pablo, ¿qué expectativas genera en el sector estos anuncios del gobierno? ¿Alcanzan? ¿Generan la expectativa de que empiece a moverse más el sector del turismo? Bueno, la verdad que las expectativas son muy buenas. Las medias, como sabes, siempre son pocas, pero la verdad que esto ha impactado en el humor de la gente y eso se ve reflejado al momento de la contratación de los viajes. Lo del sistema de previaje está funcionando muy bien. Te diría que hay una venta y una ocupación para el verano realmente muy importante. La gente puede cumplimentar este sistema de hacer la compra del previaje recibiendo un beneficio de recupero de hasta 100.000 pesos de lo que compra del turismo nacional, o sea, de lo que compra dentro del país. Así que eso es una ventaja muy importante al momento de la contratación y ha sido un motor de reactivación de este sector, ¿no es cierto? Bueno, y hoy se están anunciando para jubilados, ¿no? Lo están anunciando en este mismo momento en Buenos Aires. Sí, del jubilado es hasta el 70%, así que también es una medida muy buena y que va a reactivar ese sector. O sea, todo esto, este tipo de medidas que potencien, que faciliten, va a ser realmente muy importante. Los viajes de egresados, Pablo, ¿es para más adelante, para el año que viene? ¿O hay expectativas de que este año también sea un nicho que se mueva? Bueno, ahí hay un puntito un poco gris todavía. Si bien que está habilitado el turismo estudiantil, ahora hay que reorganizar los viajes que pueden haber quedado pendientes, que no son muchos, porque esta es una actividad que viene, creo que fue la más golpeada de todas. El turismo estudiantil viene paralizado desde marzo a abril del año pasado, con un pequeño repunte en el mes de autorizaciones, Pablo, ¿no? En el mes de febrero y marzo de este año, y después se volvió a suspender. Así que lo que realmente ha quedado son muy pocos pasajeros para que puedan realizar esta actividad. Y las empresas estamos reprogramando aquellos pocos pasajeros que han quedado, por lo cual necesitamos también un tiempo, porque el destino se tiene que adaptar. Por ejemplo, Bariloche tiene un protocolo muy estricto para el ingreso de estudiantes, que recién ahora que están empezando a adaptarlo, y la reprogramación de esto para este año va a ser bastante difícil. Yo creo que esto apunta más y va a ser mucho más fácil para los pasajeros 2022, la temporada del año que viene, que para ello hay tiempo, y va a ser un programa que va a haber que estudiar y trabajar muy bien en estos últimos 3 o 4 meses del año, ¿verdad? Vos decís recién que estos anuncios han reactivado la demanda, el interés de la gente. ¿Qué es lo más requerido por los riocuartenses? ¿Qué están contratando principalmente? Bueno, como la verdad del momento es el de los destinos nacionales, ¿verdad? Con este gran beneficio que tiene la compra de previaje, el destino nacional por excelencia, ya sea el sur, evidentemente el sur del país, Bariloche, Villa Langostura, San Martín de los Andes, es uno de los destinos más pedidos para pasar las vacaciones de verano, y en segundo lugar está, aunque me parezca increíble, la costa. Pero todos los destinos están siendo muy solicitados en el terreno nacional. Los destinos internacionales van un poquito más lentos, porque también tenemos que pensar que hay algunas estructuras o algunos requerimientos para el ingreso en determinados países que están adaptándose, ¿no? Pero lo más requerido, por supuesto, es el turismo nacional. ¿Y qué pasó con los precios a partir de esta demanda del turismo nacional? ¿Hay destinos que han aprovechado para levantar los precios? ¿Cómo le están percibiendo esa dinámica? No, no, la verdad que los precios no se han disparado para nada, están bastante accesibles, y como te digo, la gran ventaja es poder recuperar el 50% de lo que uno está comprando con un tope de 100.000 pesos para poder gastar en el destino o en otras vacaciones. Entonces, todo ese cálculo es importante al momento de sacar cuentas. Y los precios están muy, muy acomodados, no han seguido el ritmo de inflación que ha seguido el resto de otros productos. ¿Qué ha pasado con aquellos clientes que tenían contratado viajes, no se pudo hacer, como decías vos, porque hay países que todavía continúan con las restricciones, porque hay destinos que todavía están complicados y el viaje no se pudo hacer? Se están reprogramando todos. La verdad que en esto ha habido una gran paciencia de los pasajeros y hay una adaptación a todas las nuevas medidas. En realidad, lo que hoy hay un problema es con la cantidad de vuelos que están operando hacia destinos internacionales. Entonces, pero poquito a poco la gente está reacomodando. Todos esos destinos de reprogramación han sido con mucha paciencia y la gente no ha cancelado sus viajes, sino que está siendo reprogramado para el año que viene. Las compañías aéreas están aceptando y están dando nuevas oportunidades de cambio, de fecha de cambio. Pero la verdad que todo está acomodándose y está tomando su rumbo. La verdad que para sorpresa y para alegría de nuestro sector, la reactivación tanto en destinos nacionales como internacionales está en marcha. Así que bueno, con gran expectativa en este sector. ¿Hay mucha demanda también internacional? Nos decían que hay algunos destinos bastante demandados, ¿no? Sí, hay mucha demanda internacional, la verdad que sí. Sobre todo aquellos destinos que están flexibilizando su ingreso. Recordemos que hoy el destino que tenemos un poquito más complicado porque es Estados Unidos, porque la embajada de Estados Unidos está cerrada en Argentina. Entonces, todos esos viajes, inclusive los de 15 años, además están un poquito demorados por esta situación. Aquel que tenga visa, recordemos que puede viajar sin ningún tipo de inconveniente a Estados Unidos. Y ahora tenemos el agregado que hasta a partir del primero de enero, perdón, primero de noviembre, perdón Marcos, se me confunde en todas las fechas. A partir del primero de noviembre, Estados Unidos estaría empezando a exigir que los pasajeros que ingresen, aparte de tener un PCR negativo, estén vacunados. Entonces puede ser un impedimento para algunos pasajeros que no han cumplido con la vacunación, pero hay muchos países como México, sí, no con algunas vacunas, no con todas, son las que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero hay países como México, como República Dominicana, como Brasil, que son destinos muy requeridos por el río Guartense que no tienen ningún tipo de restricción, así que son destinos que están pudiendo venderse bien y que la gente está solicitando. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Marco, un placer y bueno, a tus órdenes. Ha sido un gusto. Pablo Villalba, titular de Expender Travels, que describe el momento del sector que está recuperándose. Hay mucha demanda de destinos nacionales, más que nada por este beneficio, por este programa del previaje que implica descuentos importantes de hasta 100 mil pesos. Hoy mismo se está anunciando el previaje para los jubilados que implican devoluciones de hasta el 70%, lo que está generando, por supuesto, mucho interés. En un rato volvemos y vamos a seguir analizando la realidad nacional y también local aquí en Mensaje Directo. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!